hola amigos como estan mi nombre es Robyn y esta vez les traigo otro videito de WoW Classic esta vez estamos en Scarlet Monastery la manera de llegar aqui para la Horda simplemente llegan en el Zeppelin hasta Trifalglades aqui o si no llegan a Undercity o un Portal de Magos o como sea y caminan de aqui hasta aqui Scarlet Monastery para la Alianza es mas tedioso tienes que caminar desde aqui tienes que caminar desde aqui desde Elrath Foothills tienes que caminar por aqui luego pasas por aqui hasta que llegas aqui hasta que llegas aqui y luego caminas hasta aqui hasta Scarlet Monastery bueno porque este farm? mucha gente que sabe de esto diran pero oye porque esta farmando eso? eso no sirve bueno lo que pasa es que con el nuevo raid que salio Naxxramas todos los materiales y todos los consumables han aumentado muchisimo de nivel lo que hace que muchos farms sean valiosos hoy en dia gracias a ese nuevo raid ok? todos los materiales de las pociones aumentaron tambien asi que por eso estoy haciendo esto bueno en Scarlet Monastery hay 4 portales uno aqui, uno aqui detras de esta puerta verdad? esto requiere una llave, ya les voy a decir como sacar la llave ok? aqui esta el otro portal y del otro lado esta el otro portal de esta puerta, la otra puerta que esta aqui bueno vamos a empezar desde aqui desde este portal a la izquierda vamos a entrar lo que hacemos es muy simple si eres rogue en tu camino de ida puedes ir robandoles este robandoles pues ir robandoles a todos estos te van a dropear unas cajas que las puedes desbloquear si les rogue y te puedes soltar estos blinding powders se venden muy bien en el action house vean el precio en su servidor si les rogue hagan esto cuando vayan por el camino les van robando si quieren agarren los cofres yo no los agarro porque no los cofres no dan nada no dan nada bueno aqui si son otra clase que no tengan stealth que no tengan invisibilidad tienen que matar algunos mobs pero no es problema porque son nivel 30 nivel 40 asi que no tienen nada de ciencia ok vamos aqui estamos buscando las aqui tuvimos mala suerte no salia nada bueno aqui salen kingsblocks ni pierdan el tiempo agarrando las kingsblocks porque no valen nada asi que aqui esta kingsblocks ok tuvimos muy mala suerte aqui pero vamos a seguir aqui no nos salio nada bueno pues lo que estamos buscando aqui es grabemos y fadelif fadelif esas pociones esos materiales se usan para hacer las pociones de proteccion de shadow de oscuridad osea que te protege contra ataques de oscuridad ataques de sombra ataques de sombra shadow protection shadow protection potion ok esa pocion es muy se usa mucho en el nuevo raid que salio nax ramas ya terminamos alli ahora venimos para aca si son rogues les recomiendo hacer esto ir por el camino y robandole a todos miren les va a soltar esto estas cajas las pueden desbloquear y puede que les salga esto blending powder lo demas es pura basurita lo demas es pura basurita aqui en este sale salen nada mas liferroth y goldthorn esas tambien tienen un poco de valor asi que no se duermen en estas a mi me gusta hacer dungeon ustedes diran ah pero puedo ir al mundo abierto y tomar todos esos ingredientes buena suerte con eso a que no los maten si les gusta el pvp adelante pero creo que se la van a pasar todo el tiempo haciendo pvp y no van a agarrar nada asi que prefiero estar prefiero estar haciendo esto en dungeons que hacerlo en mundo abierto miren goldthorn y liferroth tomamos esas hierbas y nos salimos vamos al siguiente dungeon si son otra clase les recomiendo si quieren hacer esto mas rapido les recomiendo que hagan el de la izquierda y los dos de la derecha que es donde salen las hierbas que cuestan mas gold ok aqui tomamos esta fadeleaf puede salir en este cuarto y ya tuve muchisima mala suerte en el primer dungeon que no me salio ni una grabemos eso les puede pasar ok asi que no se desesperen siempre les va a salir solo que tuve muchisima mala suerte ahora el de la izquierda les recomiendo que hagan este 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 no tanto porque no dropean las hierbas que queremos pero este si no se ok esos tres este este y este que vamos a hacer ahorita como siempre les recomiendo que en su camino de ida les roben les roben les roben a todos no yo no los estoy robando porque no necesito el gol solo les estoy explicando a ustedes para que vean como es aqui hay otra fadeleaf esta esta que esta aqui no la tomen es muy tedioso tienen que matar al boss y de paso no cuesta mucho aunque si ustedes ven que cuesta bastante en su servidor las lifelrod adelante vayan por ellas ok me dropearon fadeleaf 5 fadeleaf no esta tan mal lo que hacemos aqui es salir del dungeon no necesitamos estar en party no necesitamos a otro personaje lo que hacemos es salir reiniciamos el dungeon y volvemos a entrar ok y volvemos a hacer lo mismo y tomamos las hierbas salimos reseteamos y eso vamos a ir aqui a ver si nos sale grabemos para estar completos ok ahora hacemos esto 5 veces si lo hacemos 5 veces vamos a estar bloqueados por una hora vayan vayan al baño coman cocinen laven los platos limpien la casa hagan la tarea lo que ustedes quieran por una hora y luego regresen después de esa hora y hagan lo mismo y asi sucesivamente hasta que llegue al limite de 30 dungeons y listo miren aqui hay una grabemos aqui les pueden salir de 3 a una grabemos asi que chequen bien y esas grabemos les pueden salir de a 3 o de a 2 ok miren aqui me salio de a 3 me dieron 3 grabemos esa me dio 3 mas ok suerte y aqui me salio otra ven que en el principio no me salio nada pero aqui si me salieron las 3 grabemos perfecto esperemos esperemos que aqui nos solten 3 tambien y si no bueno estoy contento ya con esas miren 3 otra vez perfectisimo ok ahora vamos a ir a la action house para que ustedes vean el precio de esto y juzguen por ustedes siempre siempre hagan esto vean el precio de los items en su servidor en el action house vamos a ver los precios sobre todo en grabemos cuesta bastante vamos a ver fa de la veinte fa de la por veintisiete gold no esta mal cuanto hicimos? seis gold ya va si seis gold ok y las grabemos treinta y dos por veinte cuantos hicimos aqui vamos a ver catorce mas seis veinte gold en ni siquiera en en cuantos? cinco minutos nada mas sin mucho esfuerzo ahora vamos a ver las otras la lifel root oh cuestan bastante en mi server ok y la gold nueve gold esta en buen precio de hecho asi que aqui hicimos un gold aqui hicimos dos gold dos gold ok veintidós gold en un solo dungeon si hubiera hecho los dos completos hubiera hecho 30 dungeon osea que es alrededor de 15 gold 15 gold por dungeon ok asi que no se duerman con esto ok señores espero que les sirva que saquen muchos gold que si no quieren gold usen los materiales para hacer sus pociones para los raids o si no los venden y compran las pociones directamente y listo espero que les haya gustado el video como siempre denle like suscríbanse y compartan con sus amigos adios los